¡Presenta, señor profesor, aquí lo queremos mucho porque es el mejor! ¡Pesito! ¡Golta! ¡Ah, mundo que dio hondo chico! ¡Goyo! Nomás el burro vino, no vino él. ¡Edi! ¡Presente! ¡Quique! ¡Presente! ¡Chato! ¡Presente! ¡Cascarita! ¡Cascarita! ¡Qué problemas, señores! ¡De rica es la situación! ¡La falta de agua es tremenda por todita la región! ¡Ya no rieguen las banquetas tirando agua sin razón! ¡Qué problemas, señores! ¿Mi guitarra nunca sonó? Son pantalones, son anahuas. Pues como los de la delgada. ¡Ay, más o menos, ahí nos vamos! A ver, cántame, Arvaldo. ¿Qué pasó? No te recuerdo. No está conectada. No está conectada, con razón. Ya siéntate. Ya. Ahí va. Ya, ya. Ya, ya. Adiós, Marín. Mira, Libriesca. Ya cállate. Siéntate. Ah. Maestro. Maestro. Maestro Navas. Maestro Navas. Querido mentor. Qué méndigo calorón está haciendo. Y ayer fue peor. ¿Cómo no quieren que utilicemos el agua? Si este calorón corremos el peligro, todos los niños chiquitos, así como yo, deshidratarnos, ¿a poco no? Bueno, es cierto. Pero no, por eso vas a despeciar el agua. Bueno, tú tienes razón. En lugar de un niño que usa determinada cantidad de litros de agua, tú necesitas toneles. Ahora. Sale y vale. Queridos mentores, ahora voy a hacer alusión a los barrios bajos, los quintos patios, donde desde niños ven cosas que de grandes se les quedan y las llevan a la práctica. Allí en esos barrios donde rifa el caliche, el caliche quiere decir calor, donde hablan otro idioma, donde en ese barrio en medio estaba una iglesia, murió el padre de esa iglesia y mandan un padre nuevo, empieza su sermón el domingo. Ya para terminar, hijos míos, le pido a cada uno de ustedes que meta la mano en la bolsa de su pantalón y saquen una moneda que va a servir para comprarle camisita, pantalón y zapatitos al niño Jesús. Y toda la perrada se quedaba mirando unos a otros. Pues, ¿qué dijo el ruco este? ¿Qué dijo el mono? Entonces, el sacristán, ya tenía años ahí, se le veía que le dice, oiga, padrecito, no le entendieron, pues si les hablé muy claro. No, es que usted no sabe la moviola, déjeme decirles yo. A ver, hijo, esos vatos currieles y mireles, dice el ruco del camisón, que metan la baisa en la buchaca del trabuco, saquen un papiro portatema para comprarle limas y cascorros al chavo y luego, 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 todos sacaron la baisa, esos son barrios bajos, barrios donde se encuentran y lloboleñeris, que te aceitas que ya ni rechinas, don tablas que no bisagras, yo creía que ya muebles pero todavía víboras, y a placer es a la vera de mi melconcha porque saco la tira, le echabuco la fila a los manos de Arribel para que lo dejen sin trama, ¿no? Siéntate. ¿No gustó? Claro que no. Siéntate, ¿cómo terminó la semana este barrio? No, hombre, tan bien que iba. Bueno, ahí fue donde la regó. ¿Por qué? Porque lo andaba usted viendo y doble y era un niño, y no era niño, eran cuates. ¿Por qué?